ya entonces miren acá estoy en la carretera y en un sitio súper especial vamos a ver a ver mírenme mírenme me he hecho mis trenzas a dónde creen que me estoy yendo estoy acá en el fondo la querencia y ahora vamos a conocer a clifford que es el gerente general vamos a decirle que nos cuente un poco sobre su fondo vamos mira nosotros arrancamos el fondo en el año 88 ya donde a raíz de la afición de mi papá por los caballos peruanos de paso y las vacas creó este espacio hoy en día tenemos 700 vacas estamos produciendo alrededor de 10.000 litros diarios de leche fresca así es así adicional a las vacas tenemos las caballerizas de hecho día vas a poder montar un caballo peruano de paso y luego vamos a visitar la granja donde vas a poder recolectar huevitos frescos de gallina no y vamos a pasar finalmente al ordeño para que puedas ver dónde sale la leche ay me encanta la idea nunca he ordeñado nunca 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 lo he hecho bueno pues hoy día ya estoy lista para estoy lista así tal cual para ir a visitar todo tu fondo y hacer y darme la oportunidad de poder hacer todo esto estoy con harta chamba harta correo llamadas puchica harta nuevos proyectos y cosas alo alo gana qué tal cómo estás hola deja cómo estás cómo estás en qué te puedo ayudar bien gana muchas gracias ana te cuento aunque seguramente tú ya lo sabes que este mes estamos aniversario de canal y quisiera que tú nos hagas el honor de prepararnos una torta por nuestros seis años a su venja seis años qué horror no te preocupes que yo me encargo perfecto listo ana te pasaste muchísimas gracias y nos vemos entonces chau 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 un beso uy 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 y ahora hacer una torta y tenemos que comenzar ya 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 hacer la torta de aniversario de a la cocina tv acuérdense que son seis añotes entonces lo que pensé era el fue lo siguiente vamos a hacer una tele vamos a hacer una televisión con en la pie en la pantalla que diga a la cocina tv sus seis años en los logotipos de las redes entonces les cuento la base de la torta voy a hacer un carrot cake y como de relleno y de baño va a ser un ganache vamos a rellenar lo de ganache lo bañamos de ganache y después ya comenzamos con toda la decoración que requiere esta torta en forma de tele qué tal empezamos a porque si estamos así pero con la hora ya entonces nuestra primera visión va a ser recolectar huevos a ver acá veo que hay huevos blancos y huevos pardos necesitamos para la torta para mí para ti para todo el mundo se acuerdan que me fui al fondo de la carencia que vamos a hacer vamos a usar los productos que saqué de ahí acá tengo yo los huevos de corral y también la leche que se extrajo del tanque de toda la recolección de la leche de las vacas entonces vamos a empezar ahorita con la elaboración de la torta necesitamos cuatro huevos miren estos son los huevos que hemos sacado ahora se acuerdan las gallinas pendedoras entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner acá los huevos estos huevos que han saborado me los voy a llevar a mi casa y me sigo me hubo revuelto mañana una dos tres aparte son unos huevos enormes enormes lindo qué vamos a hacer con los huevos los vamos a batir a punto de cinta después de estos cinco minutos le vamos a añadir el azúcar ya y vamos a dejar que le dé otra vez la receta siempre acuérdense que está en los comentarios ya del vídeo no porque a medida de que ustedes pueden ver ir viendo el vídeo pueden ir también viendo o retrocediendo o adelantando para poder ver ahí dijo esto no esto o cuál fue la cantidad no porque a veces uno se confunde dice con la receta que está en los comentarios bueno acá estoy con maría ángela hola cómo estás gracias maría ángela por recibirnos también no hay de que no hay de que sí entonces ahora vamos a ir a tu segunda misión que es ordeñar una vaca uy dios que nunca he hecho ah nunca ahí vamos a aprender con los expertos me imagino ahí me enseñarán aparte de esto que vamos a necesitar una taza de aceite normal aceite y acá le vamos a añadir una taza de la leche que nos han regalado del fondo vamos a dejar que le dé y que vamos acá necesitamos una taza de esta leche entonces mire la consistencia y la diferencia de lo que requiere una leche que compramos en caja con una leche fresca y acá ahora lo que vamos a hacer vamos a añadir el aceite y después van a decir pero por qué no impló no pues con calma y paciencia y ahora vamos a añadir la leche acá yo tengo las tres tazas de harina como les dije una cucharadita de polvo de hornear y de bicarbonato de sodio y la canela lo mezclamos y lo vamos a añadir a pocos a la mezcla ay esta avellana ensucia una mezclada lo sacamos añadimos la zanahoria en forma envolvente y al molde y al horno más o menos aproximado será pues como una hora déjenlo ahí no me abran el horno ay voy a ver a ver cómo está no 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 porque se les baja no lo dejan ahí tranquilamente aproximado es una hora y ahora le vamos a añadir la zanahoria qué rica es bueno entonces ya tenemos el carret cake en el horno acuérdense más o menos una hora y qué pasa tiene que estar frío para poder armarla entonces ahora que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer el rey el relleno y el baño de la torta y vamos a hacer un ganache entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a traer mi ollita vamos a poner y lo que es que lo que tengo que hacer tengo que calentar o hervir a punto de ebullición la crema de leche para que para que derrita este chocolate más o menos son dos tazas de crema de leche por tres tazas de chocolate pues el chocolate de 45 de 60 al final es el porcentaje que ustedes quieran bueno entonces como ya saben tenemos que añadir la crema de leche a la ollita para calentarla y tener a punto de ebullición entonces esto a hervir creo que ahora vamos a tener que un tercer reto un tercer reto bueno ahora este es el último reto yo creo que es el más ay no sé nunca me he atrapado un caballo y si me he atrapado me he atrapado cuando tenía seis años y no me acuerdo o sea que por favor jose agarras a la yegua porque me da el nervio me da el nervio acá me voy con isabela me voy a bellanda ya me voy ya me voy nos hemos que ir tengo que hacer la torta vamos a aplicar el chocolate ya listo lo ponemos esto por acá qué pasa cuando uno le agrega la crema de leche caliente bien caliente el chocolate que hace eso hace que se derrita no es cierto entonces lo dejan un ratito para que coja la consigo para que coja ese calor y comienza a derretirse el chocolate ya tenemos el bizcocho en el horno a 180 centígrados por una hora el ganache ya lo tienen listo y lo tienen que dejar que pasa una vez que está la torta y está el relleno listo lo tienen que dejar enfriar lo ideal es hacer en la mañana y armar su torta en la tarde o también puede ser al día siguiente no pasa nada lo pueden hacer entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya tengo el bizcocho en el horno ya tengo el ganache acá y lo que vamos a hacer ahora es esperar paciencia tomen su café entonces nosotros vamos a esperar un rato a que el bizcocho y el ganache se enfríe para que para poder ya armar la televisión que queremos hacer bueno entonces les cuento algo ya tengo los bizcochos listos ya tengo el ganache listo voy a traer todos los componentes ahorita a la mesa para poder armar que tal ya vamos a ver una televisión linda color rojo así tipo retro y nada podemos ver que sale voy a traer las cosas es un tortón va a ser un tortón me muero no sé cuánto tiempo voy a demorar pero no importa ya no importa acá tengo ya como le digo como que la base que es la tele ya es un tortón voy a tener ganache ya y acá tengo el ganache voy a traer una espátula ay pues acá tengo ay que monga ay que monga yo estoy en otra bueno ya ahora sí nos enfocamos y la armamos que vamos a hacer voy a sacar esta base voy a usar esto como base entonces que vamos a hacer vamos a poner un bizcocho relleno bizcocho relleno bizcocho empecemos por ahí ya entonces ya tenemos ya la torta ya con el relleno siempre siempre que enfríe para que para que se pegue bien porque no queremos que se nos destroce nuestra torta linda preciosa aquí ya tenemos ya la torta lista rellena y bañada en chocolate con el ganache acuérdense entonces vamos a comenzar a decorarla ok a decorarla y a ponerle el fondant y así a medida vamos armando ya la televisión qué horror no lo puedo creer finalmente terminé la torta a ver te la voy a dar vuelta ya para que la vean tiring 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 ahí está a la cocina te ve seis añotes misión cumplida totalmente ya saben bizcocho de zanahoria bañada en chocolate rellena de chocolate y ya al final como les dije seis años a la cocina qué éxito qué éxito que tengan muchos más años y incluida por favor porque pues esta torta ya no no se pase jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja ¡Chau!